Que Rodríguez, bueno, esta gente en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, están desquiciados, desquiciados, y imagínense, Edmundo González parte hacia España, y bueno, por todos los resultados que le van a dar allí en España, le están garantizando pues su protección pidió asilo político, son los parámetros internacionales sobre estos temas, están llevando a cabo esto, pero a la tiranía, ni a Nicolás Maduro, ni a nadie de esta gente, pues le gusta tampoco que allí, lo estén declarando como presidente electo, o reconociendo como presidente electo de Venezuela muchos de los sectores allí en España, ¿no? Pero bueno, aquí les dejo con este señor, esta gente está desquiciada, está desquiciada, vamos a ver hasta cuándo más vamos a, o la gente va a tener que aguantar todos los venezolanos para volver a su tierra, todos los días están saliendo miles y miles de venezolanos, aguantarse esta tiranía es impresionante, en golpe a la democracia en Venezuela, ahí los dejo con este señor. Ciudadanos presidentes de la Comisión Permanente de Política Exterior y demás miembros de la Comisión de Política Exterior, reúnanse de inmediato, aprueben una resolución que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí, todos los representantes de la legación del gobierno del reino de España y todos los consulados y todos los consules. Y nos traemos a los nuestros de allá, que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos, que se queden ellos con esa caterva. Ahora, donde seíste al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a romper relaciones comerciales también. Que cesen los vuelos de España, Asia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas. Que cesen y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato.